Recientemente se ha viralizado en redes una grabación que muestra una peligrosa escena ocurrida en Rusia. Aunque no lo creas y parezca difícil de asimilar, un enorme tigre se le escapó a su joven dueño de un coche descapotable y trató de huir. Según publican medios locales, el felino pertenecía probablemente a un circo que estaba de gira en la ciudad. La policía local está investigando el video, dijo a Ria un representante de la Dirección Regional del Ministerio del Interior. Gracias.